Hola amigos y amigas de Poder Noticias, yo soy Brenda Ortega y en esta ocasión nos encontramos con la cantautora Isa Moon, quien nos viene a platicar de sus nuevos sencillos Casa Sola y No Sé Quererte. Hola Isa, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues mira, antes de iniciar a hablar de estos sencillos, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo iniciaste en la música, cómo es que te das cuenta de tu habilidad para componer, porque pues no cualquiera puede hacerlo, ¿no? El poder transmitir lo que sientes en tus canciones. Bueno, yo de chiquita pensé que no iba a poder escribir nunca y cuando ya estuve un poco más grandecita y aprendí a tocar el ukulele, me ayudó mucho tener un instrumento para agregarle letras a la melodía y mi primera canción la escribí a los 18 años, pero en inglés fue hasta que empecé a trabajar con mi productor Stefano Vieni y escribimos con otra coautora que empecé a escribir en español y la verdad me abrieron muchas puertas porque yo nunca pensé que lo iba a poder hacer y me abrió la forma de pensar. ¿Qué es lo que te animo a escribir en español? ¿El público? ¿El poder expresar tus sentimientos de otra manera? Bueno, soy mexicana y creo que aunque primero fue un challenge, una misión, esa no es la palabra correcta, pero fue un reto, esa es la palabra. Primero fue un reto y siento que el idioma es mucho más romántico, entonces me gusta cuando escriben una canción es como un rompecabezas que cuando termino me siento súper satisfecha y así como... Sí, me imagino. Pero bueno, ya entrando un poquito más a estos nuevos sencillos, ¿qué te inspira a crear estas dos canciones? Que la letra realmente, ahorita que las escuchaba, es totalmente diferente, ¿no? Yo siento que, bueno, desde mi perspectiva, siento que Casa Sola es más movida, es así y no sé quererte, es más de una letra reflexiva que te hace adentrarte a la canción y en ti mismo. ¿En qué te inspiras para escribir estas dos canciones? Bueno, la primera que habíamos escrito, bueno, antes de no sé quererte escribimos Casa Sola y cuando nos sentamos a escribir, yo sabía que quería escribir algo que era como decir cosas sin decirlas y la canción es medio promiscua porque acababa de salir el álbum de Ariana Grande de Positions que yo quiero escribir algo así muy sexy y pues eso salió Casa Sola, especialmente porque estábamos en una casa donde literalmente no había calefacción, entonces se trata de hechos reales y sí, me divertí mucho escribiendo esa canción. Luego, no sé quererte fue la última que escribimos en esas sesiones y estábamos alrededor de un piano que tenía fotos familiares y de mí de bebé y así arriba, cuando estábamos pensando en qué escribir, yo vi una foto de mí de bebé y dije, quiero escribirle a esa niña. Entonces no sé quererte, aunque se podría interpretar que es para otra gente o para una pareja o así, me la escribí a mí misma. Y qué te hace sentir ahora esa canción al escucharla, al no solamente idealizarla porque ya está concretada, ya está en plataformas digitales, ahora esa perspectiva hacia ti. Bueno, justo ayer vi algo que decía que si te estás tratando de amar más es porque ya te amas y por mucho tiempo yo no trabajé en mí misma, como que me dejé aislada, me abandoné y ahora que la escucho me da gusto saber que no estoy en el mismo lugar. Sí, y el impacto que puedes generar hacia otras personas, ¿no? Que también puedan estar en la misma situación, el que puedan volver a amarse, porque muchas veces también te pierdes a ti misma, mismo, o el incluso iniciar a amarte. Sí. Es muy lindo el mensaje que transmites en esa canción. Gracias. Y bueno, ahora, ¿qué nuevos proyectos vienen para ti? ¿Piensa seguir escribiendo, seguir cantando, ambas cosas? ¿Videos, los videos de estas canciones, te gustaría hacerlos? No sé, ¿qué más? Bueno, para Casa Sola ya hay un videoclip. Lo hice con mi novio, un maniquí. Espero te guste mucho, está medio locochón. Gracias. Pero para la canción que voy a hacer un visualizer, todavía no ha salido, sale próximamente, se llama Porfa, no me beses. Ok. Y se trata de romper ciclos. Esa canción en sí es un acto de amor. Entonces, esa canción va a salir con video y sí, estoy muy emocionada que salga. Y por ejemplo, ahorita que dices esta canción de No me beses, siento que viene en la misma línea de amor propio, ¿no? De valorarse a uno mismo. ¿Vas a seguir con esta línea? ¿Piensas cambiar en algún momento? ¿Qué te inspira esto? Porque, pues sí, llegas a más personas. Ese es el mensaje que quieres transmitir. Bueno, sí quisiera seguir escribiendo música que representa amor propio. También he estado escribiendo muchas canciones de desamor. Entonces, por ahí quiero hacer como una colaboración de canciones de, como de cartas que le escribo a un ser amado. Porque justo te comenté que hice un videoclip con mi maniquí. Yo escribía muchas cartas a mi ex. Y... Ay, es normal. Pero, cuando, o sea, cuando ya estaban yendo las cosas para abajo y ya estábamos como perdiendo el amor, me dijo mi hermana de que, güey, ya no le escribas cartas. O sea, escríbale a alguien más, a quien quieras, pero a él no. No, entonces, inventé a una, a un güey que se llamaba Richard, porque dije, le voy a escribir como a mi hombre ideal. Ok. Entonces, cuando llegó mi maniquí, dije, no manches, este es Richard. Entonces, sí, quisiera hacer canciones que son cartas a mi hombre ideal. Ok, qué interesante, ¿eh? La verdad. Y bueno, un mensaje que quieras transmitir a tus seguidores, a las personas que aún no tienen el placer de conocerte, invitarlos a escuchar tu canción. ¿Un mensaje que quieras compartirnos? Sí, espero que vayan a escuchar mi música y que les guste mucho y que puedan conectar con ella. La hice con mucho amor. Y sí, me pueden encontrar en Instagram, Facebook y TikTok como arroba soyizamón. Bueno, Isa, pues muchísimas gracias por esta entrevista, un placer conocerte, un placer estar hablando contigo y pues bueno, vamos a estar pendiente de redes sociales para tus nuevos sencillos y seguir impulsando las canciones que ya, que ya has lanzado. Muchísimas felicidades por estos dos sencillos que tienes y pues de parte del equipo de Poder Noticias te deseamos el mejor de los éxitos en todos los proyectos que tengas más adelante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo también. Gracias a ti.